El estar en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana siempre es inspirador. Por eso, don Salvador Luterol Lomelí, nuestro reconocimiento por generar una conmemoración de 13 lustros de 65 años del Coloso de la Doctores, que hoy por hoy enarbola una serie de sueños, de pasiones, de logros y de éxitos. La Copa Bobby Bonales tiene esa representatividad, el poder reconocer a aquellas mujeres y hombres que han hecho algo extraordinario a través de su disciplina, de su constancia, de su perseverancia. Y es por eso que en esta época histórica, compleja, pero también de muchas oportunidades, la Copa Bobby Bonales en su versión 2021 es para estos extraordinarios elementos. El primero en recibir su premio de la Copa Bobby Bonales es... ¡Qué bonito! Por su trayectoria, por su calidad dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ahora, la princesa Sugei, ni más ni menos, una de las mejores exponentes en la lucha libre femenil. Y aquí está otro regio, el Terrible, que está recibiendo su premio de la Copa Bobby Bonales. Y ahora, ¿qué me dicen? El pequeño maestro. En el 2019 fue el maestro Arturo Beristain, el talismán, el que se llevó el galardón. Antes, en el 2018, Don Tony Salazar, chacal de Tlatilco. Y ahora el pequeño gigante maestro Virus. Y ahí está la foto general, la foto de todos los ganadores. Daniel Aceves, el medallista olímpico de 1984, allá en Los Ángeles.